Hola amigos y amigas al episodio final de esta fascinante serie llamada Historia de España para Selectividad Yo soy Juan Jesús Plegezólo, creador del podcast de Historia de España para Selectividad Un abrazo a la gente de Instagram, un abrazo a la gente de Twitter Ya llegamos a Puerto, nos queda un daño, nos queda nada, nos queda el último suspiro Así que muchísimo ánimo amigos y amigas que lo vais a hacer maravillosamente bien Seguro, bueno seguro, seguro se había estudiado Quiero dar unas palabras de agradecimiento a la gente que en los últimos dos días En Instagram me ha estado bueno, 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 bueno Apoyando muchísimo para que llegue a esos 10.000 seguidores que para mí eran tan importantes Desde Instagram, bueno, mucha gente había estado ahí apoyándome, apoyándome, apoyándome Y finalmente he conseguido llegar a ese sueño, a ese reto que tenía de llegar a los 10.000 seguidores Así que os estoy infinitamente agradecido Bueno, 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 vamos, 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 no nos demoremos más Vamos a hacer un breve repaso del siglo XX, vamos a ver las características esenciales del siglo XX Para que aquellos que hayáis estudiado, bueno, pues podéis repasar, tener una estampa general Y comentar las principales ideas Bueno, tenemos que empezar hablando de Primo de Rivera Antes de Primo de Rivera, antes de la dictadura de Primo de Rivera Pongámonos en contexto, antes de la dictadura de Primo de Rivera Había un régimen llamado Restauración Recordemos, un régimen de la restauración Que empieza en el 75, ¿vale? Cuando se va enturnando el Partido Conservador, el Partido Liberal Que, bueno, sufrió varias crisis, como puede ser, por ejemplo, la crisis de Cuba ¿Vale? Pero que en general fue un régimen relativamente pacífico Aun siendo relativamente pacífico, fue un régimen tramposo Fue un régimen fullero ¿Por qué? Porque había, se hacían trampas Se hacían trampas Los dos partidos se alternaban haciendo trampas El Partido Conservador y el Partido Liberal se alternaban haciendo trampas El caso, el caso es que llegamos a comienzos del siglo XX Y España, bueno, pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas Y se le ocurre la maravillosa idea ¿Se le ocurre la maravillosa idea de qué? De meterse la guerra de Marruecos O sea, salimos de Guatemala y nos metimos en Guatepeor España se adentra en la guerra de Marruecos Pensando, bueno, pues que ahí vamos a recuperar el honor perdido en Cuba Y una leche fresca Una leche fresca No recuperamos ningún honor Perdimos más honor Tenemos que hablar del desastre del Barranco del Lobo Tenemos que hablar del desastre de Anual O sea, lo de Marruecos fue un laberinto Un laberinto en el que se metió España El caso es que llegamos al desastre de Anual de 1921 Bueno, murieron varios miles de soldados Por la incompetencia de los militares El régimen de la restauración estaba haciendo agua Aquello no respondía a las demandas de los obreros Aquello no respondía a las demandas del pueblo De manera que estamos en la década de los 20 Y recordemos ¿Qué se está poniendo de moda en Europa? ¿Qué se está poniendo de moda en Europa? ¿Qué tipo de regímenes se están poniendo de moda en Europa? Resulta que se están poniendo de moda en Europa Los regímenes fascistas ¿Quién inventa el fascismo? El fascismo lo inventa Mussolini en Italia Recordemos que Italia sale fatal de la primera guerra mundial Italia hizo un poco el capullo en la primera guerra mundial Empieza con un bando, se cambia de bando Y luego encima tampoco saca nada O sea, lo que hizo Italia fue un papelón O sea, Italia salió fatal de la primera guerra mundial Entonces, ¿qué pasa? Que Mussolini en 1922, bueno, pues da un golpe de estado Acumula todo el poder E inventa ese régimen que se extenderá por toda Europa O por buena parte de Europa Que es el fascismo ¿De acuerdo? Le salen varios imitadores a Mussolini Estamos en 1922 Y uno de esos grandes imitadores es Primo de Rivera Un año después de que Mussolini diera un golpe de estado en Italia Con su marcha de Roma Primo de Rivera hace una réplica aquí en España ¿De acuerdo? Y le dice al rey Alfonso XIII Tú dame a mí el poder que yo lo arreglo a todo Y el Alfonso XIII Que es lo peor que hemos tenido en España O de lo peor que hemos tenido Y después toma, ha partido el poder ¿Vale? Y entonces Primo de Rivera Da un golpe de estado y acumula el poder Y va, la dictadura de Primo de Rivera Abarca desde 1923 a 1930 Y tiene principalmente dos periodos El primer periodo del 23 al 25 Que es el directorio militar ¿Y qué es un directorio militar? Un gobierno de militares Un gobierno de militares Y del 25 al 30 hablamos del directorio civil ¿Qué es un directorio civil? Pues un gobierno de civiles ¿De acuerdo? Hay un gobierno de civiles Hay que decir varias cosas Primo de Rivera tuvo dos grandes éxitos Primero, acabar con la resistencia en Marruecos ¿De acuerdo? Con un desembarco conjunto con Francia En el desembarco de Alucemas Consigue terminar con la resistencia en Marruecos Y terminar de una santa vez Con la guerra Que bueno, que estaba siendo un pedrusco en el zapato Para España ¿De acuerdo? Y Primo de Rivera consigue terminar con esa guerra Y eso le trajo una gran popularidad Luego, por otro lado Otro gran éxito de Primo de Rivera El progreso económico Durante su dictadura España económicamente fue bien ¿Por qué? Pues por ejemplo Crea grandes monopolios estatales Que generaron mucho empleo ¿De acuerdo? Bueno, pues eso hizo Que la economía fuese bien Que hubiese trabajo ¿Y qué pasa? Que cuando hay trabajo No hay conflictividad social Os lo digo de otra manera Cuando hay paro ¿De acuerdo? Cuando hay desempleo Hay conflictividad social ¿Por qué? Porque a la gente le faltan recursos En el momento en que a la gente le faltan recursos Ahí empieza ya La conflictividad Si tuviese ¡Ay! Si estuviese delante ¿Qué debate más chulo haríamos ahora? ¡Ay! Decía entonces Digo sobre lo que está pasando ahora En el 2020 ¿No? Entonces decía que cuando hay Alto desempleo Aumenta la conflictividad social Cosas que no pasó Durante la dictadura De Primo de Rivera ¿Vale? Porque relativamente Las cosas iban Más o menos bien ¿Qué hace Primo de Rivera? Hemos dicho que Primo de Rivera Era un discípulo de Mussolini Bueno, pues crea Intenta crear un estado ¿Cómo decirlo? A imitación del estado Que estaba construyendo Mussolini ¿Vale? Entonces, por ejemplo Miguel Aquí Os voy a hacer una pregunta con trampa Os voy a hacer una pregunta con trampa A ver Ya la he hecho otras veces A ver Quienes Quienes me conocen ¿Qué partido político crea Primo de Rivera? Aquí va la pregunta ¿Qué partido político crea Primo de Rivera? Hay cierta trampa A ver quién la detecta ¿Qué partido político crea Primo de Rivera? ¿Qué partido político crea Primo de Rivera? Twitter, vamos Nadie lo sabe Nadie lo sabe Ya la están diciendo por aquí Por Instagram Ya lo están diciendo Muy bien Muy bien Muy bien Unión patriótica Efectivamente ¿Por qué digo que hay trampa en esta pregunta? ¿Por qué digo que hay trampa en esta pregunta? Porque Aquí alguien me podría preguntar ¿Que qué partido político crea Primo de Rivera? Alguno debería preguntarme ¿Qué Primo de Rivera? Porque Miguel Primo de Rivera Que es del que estamos hablando Crea La Unión Patriótica Sin embargo El hijo El hijo José Antonio Primo de Rivera Crea Falange Española ¿De acuerdo? Entonces el padre Miguel Crea la Unión Patriótica Y el hijo José Antonio Crea Falange Española Por eso digo que había cierta trampa Que si digo Primo de Rivera La otra persona debería decirme Oye Especifica ¿Cuál de los dos? ¿No? 180 personas en Instagram Wow Not bad Entonces Bueno pues Enero de 1930 A Primo de Rivera Le van mal las cosas Empiezan a abandonarlo Lo abandonan desde dentro Desde fuera El rey le retira su apoyo Y Primo de Rivera Triste y desamparado Se va Se va Se va 30 de enero de 1930 A Francia ¿De acuerdo? Y le sustituye otro dictador Perdón Alfonso XIII Pone en su lugar a otro dictador Que sería Berenguer Y a Berenguer lo sustituye Juan Bautista Aznar ¿Cuál era? Y estamos ya en el segundo tema Nos metemos ya Paso siguiente En el siguiente tema Estamos ya en la segunda república Entonces ¿Qué sucede? ¿Cuál era el plan de Alfonso XIII? El plan de Alfonso XIII era Elaborar un calendario electoral Para volver al régimen anterior De la restauración ¿De acuerdo? Ese era el encargo que tenía Juan Bautista Aznar Convoca un calendario electoral Para volver al régimen anterior De la restauración ¿Y qué? ¿Cuál es la idea? Empezar Convocando las elecciones Municipales ¿Por qué? Porque en las elecciones Municipales Estaban los caciques Y se tenía la idea De que gracias a los caciques Se podrían manipular mejor Esas elecciones Y volver pues A lo que había antes A ese sistema Donde estaban El conservador y el liberal Esa élite Bueno pues viviendo A tutti plen ¿No? Entonces Pero sale mal Sale mal El 12 de abril De 1931 Se convocan A elecciones municipales Y en las capitales En las capitales Ganan las candidaturas Republicanas En el conjunto del país Ganan las candidaturas Monárquicas Pero en las capitales Ganan los republicanos ¿Qué pasa? Que como en las capitales Ganan los republicanos Eso se interpreta Como que la gente Quiere república Como que la gente Quiere república Así que el 14 Así que Alfonso XIII Se marcha Y el 14 de abril Del 31 Se proclama La segunda república Se establece Un gobierno provisional ¿De acuerdo? Que había nacido Ay la batería Que se me va a acabar A que me la va a hacer esto Decía El 14 de abril Del 31 Sí Se proclama La segunda república Y se establece Un gobierno provisional Que nace Del pacto de San Sebastián Un año antes En San Sebastián Ya se están preparando Los Los contrarios Los que se ponían A la monarquía Ya se están uniendo Y había desde derecha Hasta izquierda Entonces El 14 de abril del 31 Se proclama la segunda república Y nace un gobierno Provisional Que convoca elecciones A cortos constituyentes Y En diciembre del 31 Diciembre del 31 Ya tenemos Una constitución Una constitución Muy moderna Una constitución Muy avanzada Una constitución Donde Vamos a destacar Una medida ¿Vale? Estamos repasando ¿Vale? Estamos yendo rápido Por supuesto Me estoy saltando 12.500 Pero porque No podemos verlo todo Entonces Decía que en diciembre del 31 Una medida especial Es la concesión Del derecho a voto Para la mujer O sea Se aprueba el sufragio universal Punto Hasta entonces había Sufragio universal Masculino Ahora ya hay sufragio universal Para hombres y mujeres Y las mujeres Podrán votar En el 33 Entonces En diciembre del 31 Se aprueba la constitución De la segunda república Y aquí se forma un gobierno Que es un gobierno de izquierda Le llamamos el bienio progresista ¿Por qué el bienio progresista? Porque durante dos años Se emprenden un montón de reformas Que son progresistas Ya estamos hablando Reformas Militares Reformas agrícolas Reformas religiosas Reformas del Estado Reformas de la educación Reformas laborales Etcétera Etcétera Es el bienio progresista ¿Qué pasa? Que tanto desde la extrema derecha Por ejemplo Hay un golpe de Estado Con las anjuljadas Como desde la extrema izquierda Hay unos altercados Anarquistas En casas viejas Bueno pues El bienio progresista Lo tiene difícil Y el presidente Tiene que dimitir De manera que Llegamos a 1933 A las elecciones Y se vuelve a convocar elecciones ¿Quiénes ganan esas elecciones? Ay Uf ¿Cómo vais? A ver cuánto tiempo Debo llevar Creo que empezó Ahí cuarto Llevo 10 minutos Sí Vamos bien El siglo XIX Mola más El siglo XIX Mola más Yo soy más del siglo XX Yo soy más del siglo XX Lo reconozco Pero sí Sé que hay mucha gente Que es más del siglo XIX Que del XX Entonces Llegamos Llegamos a las elecciones De 1933 Y ganan las derechas ¿De acuerdo? Ganan las derechas Ganan la CEDA Que es la Confederación Española De Derechas Autónomas ¿Qué habían hecho los partidos de derecha? Unirse Y el segundo partido Es el partido radical De Alejandro Lerrux Que vendría a ser Una especie de partido De centro ¿Quién forma gobierno? ¿Quién forma gobierno? Pues El primero no Forma gobierno El segundo El partido radical Estamos En las elecciones de 1933 ¿Qué pasa? Que en el 34 En el 34 Atención La CEDA Que se había quedado Fuera de gobierno Entra en el poder Repito La CEDA Que se había quedado Fuera del gobierno Entra en el poder Y aquí es cuando Las izquierdas Llaman a la revolución Así que en octubre del 34 Hay una gran revolución Que tiene un gran predicamento En Cataluña Y sobre todo En Asturias Sobre todo En Asturias Hay una fuerte represión ¿Vale? Hay muchos muertos Etcétera Y bueno Pues esto hace tambalear Al gobierno Sin embargo El gobierno de derecha No cae por la revolución De octubre Cae por la corrupción Cae por la corrupción De manera Que en febrero del 36 Pasa lo contrario En el febrero del 36 Las derechas van desunidas Y las izquierdas van unidas ¿Cómo se llama ese partido? A ver Lo voy a preguntar ¿Cómo se llama ese partido De izquierda? ¿Cómo se llama esa agrupación De izquierdas Que en febrero del 36 Gana las elecciones? Yo creo que esto Lo tenéis que tener Sabido Gente de Twitter Estáis muy callados ¿Estáis ahí? Ahí, ahí Veo Hay 11 personas en Twitter Hola Gente de Twitter ¿Hay alguien con vida? ¡Responded! Es que estoy Estoy viendo A ver si en Twitter Me responden No me hacen caso Frente Popular Frente Popular Frente Popular Muy bien Frente Popular Bien, bien Veo que estáis ahí activos Muy bien Entonces En febrero del 36 Gana las elecciones El Frente Popular Y bueno Durante esos meses previos Desde febrero Desde esos meses Ya empieza a fraguarse Empieza a calentarse el terreno Para el golpe de estado Que llegará en julio ¿De acuerdo? Se matan a dos políticos Uno a Calvo Sotelo Y otro a No por este no era político Al teniente Castillo Que era de izquierda Se mata al teniente Castillo Que era de izquierda Y a un político de derechas Que era Calvo Sotelo Y esto es lo que hace Disparar Digamos la mecha Que hace acelerar El golpe de estado Del 18 de julio Del 36 El 17 Empieza en Melilla Y el 18 Se extiende A toda la península Entonces vamos ya A la guerra civil Tercer tema del siglo XX ¿Cómo vamos? Dios mío Vamos como crucero Vamos al siglo XX Julio del 36 Empieza La guerra civil ¿Vale? Hay que decir Que ese golpe de estado Del 18 de julio Fue un fracaso Fue un fracaso Porque el plan El plan de los militares Que todo esto lo planea Mola Lo planea Mola El golpe de estado Lo planea el general Mola ¿De acuerdo? Pues entonces Ese golpe de estado Fue un fracaso Porque el plan era Proclamar el estado de guerra Que todo el mundo Se adhiriera A ese nuevo régimen Todos los militares Y ya está Finito Sin embargo ¿Qué pasó? Que parte del ejército Se adhirió al golpe de estado Y parte no Parte no Entonces Como una parte se adhiera Y otra parte no Pues a eso ha quedado lugar A un conflicto A una guerra civil Que duraría Tres años Entonces Hay varias fases En la guerra civil Una es la marcha Hacia Madrid La marcha hacia Madrid Mola desde el norte Y Franco desde el sur Querían llegar hasta Madrid Y tomar Madrid ¿De acuerdo? Entonces Primera fase de la guerra Marcha hacia Madrid Ya han llegado Bueno Entre media Mola Muere en accidente de avión Y ahora las tropas de Franco Llegan a Madrid Y empieza la batalla de Madrid Empieza la batalla de Madrid Los madrileños resisten Resisten Hay una guerra de trincheras ¿De acuerdo? Una guerra de trincheras Como lo de la primera guerra mundial No hay manera de que nadie avance Ni los franquistas Pueden entrar en Madrid Ni los madrileños Puedan romper el cerco Y entonces ¿Qué es lo que hacen Las tropas franquistas? Se dirigen al norte A tomar Asturias Cantabria Y Baipaco De manera Que ahí se produce El famoso bombardeo De Guernica Y finalmente Ya cada vez Poquito a poco Poquito a poco El frente nacional El frente sublevado Llamadlo como queráis Va tomando más Y más Y más Y más Y más poder Más terrenos Y más terrenos Y más terrenos Y la república Va cada vez encogiendo Ya a la república Le quedaba digamos El este de España Toda la zona de Levante Zona de Valencia Aragón Madrid ¿Vale? Esa es la zona que Aún así seguía La república Seguía teniendo Las grandes capitales ¿Qué hace Franco? Bueno pues Divide el territorio De la república ¿De acuerdo? Divide el territorio De la república Llegando hasta la costa Llegando hasta el Mediterráneo Llegando hasta un pueblo Que se llama Binaros O Binaros Ya no me acuerdo Cómo se pronuncia ¿De acuerdo? Entonces Franco Divide la zona De la república En dos territorios ¿Vale? Y ya hay que hablar De la ofensiva final A los republicanos Ya les quedaba Nada Le quedaba fatal A los republicanos Estaban ya En la última Y deciden los republicanos Venga vamos a hacer El intento final Y hacen el último Reclutamiento Y se inicia La batalla del Ebro La batalla del Ebro Que los últimos Que quedaban ya En el bando republicano Cruzan el Ebro Hacen una ofensiva Pero después de varios meses Las tropas franquistas Resisten esa ofensiva Y derrotan a los republicanos Y ya los franquistas Entran en Barcelona Y finalmente Entrarían en Madrid ¿De acuerdo? Estamos en 1939 Me parece que en abril Creo que en abril del 39 No estoy seguro Cuando entran Los franquistas de Madrid Y ahí se termina La guerra civil ¿De acuerdo? Vamos con el siguiente tema Vamos a ver Cómo vamos de tiempo No quiero que esto se alargue Creo que llevamos 15 minutos Bueno, no está mal ¿Cómo vais? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? 1 de abril del 39 Ya me lo han apuntado por ahí Muchas gracias Claro, 28 de marzo Sí Me parece que el 28 de marzo Es cuando entra en Madrid Y el 1 de abril Es cuando se proclama El final de la guerra Creo que esas son las fechas Esas son las fechas 28 de marzo Franco entra en Madrid Y el 1 de abril Se proclama Digamos El final Sigamos Vamos a hablar del franquismo Vamos a hablar de la dictadura franquista Entonces Estamos en 1 de abril del 39 Y ya los Han ganado Han triunfado Los militares De acuerdo Franco ha ganado la guerra Y empieza pues Una dictadura Que dura casi 40 años Hay varias fases En esta dictadura Y en esta dictadura Primero Tenéis que estudiaros Cosa que es un coñazo Que es un tostón Pero hay que estudiar solo Las leyes fundamentales Las leyes fundamentales A lo largo de la dictadura Incluso ya desde la guerra civil Franco va articulando Una serie de leyes Para ir articulando ese estado Y a ese conjunto de leyes Se le llama Las leyes fundamentales Tenemos Estas son las leyes fundamentales Y hay que aprendérselas El foro del trabajo La ley de corte El foro de los españoles La ley de referéndum La ley de sucesión A la jefatura del estado Y la ley orgánica Del estado del 67 Esto Si te cae este tema Tienes que desarrollarlo bien Y además Explicarlo No nos vamos a parar ahora Pero esas leyes Tienes que explicarlas Una por una ¿De acuerdo? Esto es muy Muy importante Y ahora Vamos a ver las fases del franquismo Bueno Vamos a ver En principio En principio Del 39 al 45 Hay un grupo Que tiene mucho poder En el gobierno de Franco Un grupo ideológico Que digamos Tiene mucho poder En el gobierno de Franco ¿Qué grupo ideológico Tiene mucho poder En el gobierno de Franco? Los falangistas ¿Por qué? Bueno Porque sí Porque Franco De alguna manera Era un aliado O simpatizante O cercano Llamadle como queráis De la dictadura De Mussolini Y de Hitler ¿De acuerdo? Entonces los falangistas Eran los que más peso Tenían en el poder O tenían mucho peso Sin embargo A partir del 45 Los falangistas Los falangistas Pierden peso Pierden peso Pierden peso Y ahora Aquí va la pregunta ¿Por qué a partir del 45 Los falangistas Pierden peso En el gobierno de Franco? ¿Por qué a los falangistas Hasta que ¿Por qué a los falangistas Pierden peso En el gobierno de Franco? Porque Muy bien Ya lo están diciendo por aquí Efectivamente Efectivamente Los falangistas Pierden peso Porque la Alemania Ha perdido la guerra ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué es lo que quiere Franco? Desvincularse De las potencias centrales Franco se quiere desvincular De las potencias centrales Y dice No, no Mira el régimen O sea Digamos que los fascistas españoles Eran los falangistas ¿Vale? Los fascistas españoles Eran los falangistas Entonces Franco dice No, yo fascista Yo Mussolini Hitler Que yo que va Yo he pasado por ahí Entonces Va quitándole poder A los falangistas Y le da más poder A los católicos A los católicos ¿De acuerdo? Entonces Del 45 al 53 Hay que decir Que España está Aislada en el panorama internacional ¿Por qué? Porque España se ha quedado Como una de las pocas De la única dictadura O de las pocas dictaduras Que había en Europa ¿De acuerdo? Entonces No tiene sentido Mientras Las dictaduras Han sido derrotadas España es una anomalía Entonces España queda aislada En el contexto internacional Sin embargo La suerte beneficia a Franco Ya lo hemos dicho muchas veces Lo he comentado siempre Que Franco fue un tipo Con muchas chorras Tuvo mucha, mucha suerte Todo, todo le fue sonriendo ¿De acuerdo? La suerte El destino le fue Muy favorable a Franco Y aquí de nuevo El destino le es favorable ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo En los años 50? En los años 50 Alguien lo ha apuntado ya por ahí Empieza la guerra fría El mundo se divide en dos Capitalista Comunista ¿De acuerdo? Capitalista Comunista Entonces O era de un bando O era de otro Y Franco cae Franco que en la guerra civil Había luchado a muerte Literalmente Contra los comunistas Pues cae obviamente Del otro Del otro bando Entonces en el 53 Se firma un pacto Con Estados Unidos Y Estados Unidos Puede colocar Cuatro bases militares Aquí en España Que aún siguen Y a cambio Estados Unidos permite Que España entre En el panorama Internacional ¿De acuerdo? Así que a partir del 53 Bueno pues Franco La dictadura Queda Bueno pues deja de estar Aislada ¿De acuerdo? Deja de estar Aislada Y a partir del año 50 En el gobierno de Franco Entra un gobierno De los tecnócratas Que es un tecnócrata Un especialista Que tiene un encargo Que es que la economía funcione ¿Cómo? Como sea Como sea Ni ideologías ni leches Que la economía funciona Así que este gobierno De tecnócratas Bueno pues realiza Un plan Que se llama El plan de estabilización Que empieza en el 59 Que era para Bueno reajustar Y poner en marcha La economía ¿De acuerdo? Y vamos ya Con los dos últimos temas Estamos repasando Las edades fundamentales ¿Vale? Por supuesto Ahí me estoy dejando 27.000 cosas ¿Vale? De cada tema Pero obviamente no Porque si no No es posible ¿Vale? Vamos ya con los dos últimos temas Vamos a hablar Con la transición Vamos a hablar de la transición Franco Muere el 20 de noviembre Del 75 Y el 22 de noviembre El rey Juan Carlos Es proclamado jefe del estado Jurando las leyes fundamentales De las que hemos hablado antes ¿Quién era presidente de gobierno? Con Franco Con Franco El presidente de gobierno O sea Los últimos años del franquismo Franco era jefe de estado Jefe del estado Pero había otro Otro que era el presidente de gobierno ¿Quién era el presidente de gobierno? Arias Navarro Uy La batería Voy a hacer aquí una operación En directo Una operación Muy arriesgada Si estoy cambiando el cargador De un móvil a otro Lo voy a cambiar de un móvil a otro Esta operación es muy arriesgada Por favor Concentración Esto puede explotar ¿Vale? He tenido que estudiar muchos años Para hacer esto Si sale bien Esto yo un día haré un tutorial Para ver cómo se hace ¿Todo bien? Sí Decía Los últimos años del franquismo Bueno pues había un presidente de gobierno Que era Arias Navarro Entonces Franco muere El 22 de noviembre Juan Carlos es Nombrado jefe del estado ¿Vale? ¿Quién seguía siendo presidente de gobierno? El presidente de gobierno era Arias Navarro Sin embargo Arias Navarro es destituido Por otro En julio Bueno Dimite Dimite ¿No? Pues yo creo que Hicieron dimitir El 1 de julio Es sustituido a Arias Navarro Por otro presidente de gobierno Que este es Digamos El hacedor De la transición El hacedor De la democracia Este sí que es El verdadero protagonista Que es Adolfo Suárez ¿De acuerdo? Adolfo Suárez Es el nuevo presidente de gobierno En julio del En julio del 76 Sí Lo estoy diciendo bien ¿Y cuál es la ley Que emprende Adolfo Suárez? Que para mí es sin duda alguna La ley más importante De la democracia Y yo creo que más importante Que la constitución española Es la ley para la reforma política Adolfo Suárez Elabora la ley De la La ley para la reforma política Que establecía que España Era una democracia Era una Que la forma del Que la forma del gobierno de España Tenía que ser una democracia ¿De acuerdo? Esa ley se aprueba en cortes En noviembre del 76 Y de alguna manera Aquí ya empieza Ya la transición Propiamente dicha ¿No? Entonces Tenemos que destacar Que Adolfo Suárez Es presidente En julio del 76 Que elabora La ley para la reforma política Y en el 77 Se convocan Las primeras elecciones democráticas En España Que gana la UCD El partido de Adolfo Suárez ¿Qué hacen estas cortes? Elaboran una Empiezan a elaborar Una constitución Que se aprueba en diciembre del 78 Que sigue en vigor Y en el 79 Se vuelven a convocar elecciones Y vuelve a ganar Adolfo Suárez ¿Qué hay que decir ahora? Este ya es el segundo gobierno De la UCD Que aquí empieza una crisis Desde dentro y desde fuera Se empieza a cuestionar a Adolfo Suárez Y dimite Adolfo Suárez dimite De manera que Dimite y deja su cargo A Calvo Sotelo Que por cierto Era sobrino Era sobrino del que mataron O sobrino o sobrino nieto Del que mataron en el 36 Entonces Adolfo Suárez deja su cargo A Calvo Sotelo Y el 23 de febrero del 81 Cuando se está nombrando El presidente Al nuevo presidente A Calvo Sotelo Se produce un golpe de estado Un golpe de estado Que digamos En cierto modo Frena el rey ¿De acuerdo? Y eso le trajo Una gran popularidad En su momento Al rey Juan Carlos Estamos en febrero del 81 Llegamos ya al 82 Y vamos ya al último tema Y vamos sencillamente Para mí Este es el tema Más tostón De la historia Del universo mundo Y me da una pereza Aquí vamos a nombrar Solo los gobiernos Que hay que aprenderse Vamos a ver En el 82 ¿Vale? Del 82 al 86 Gana el PSOE Con Felipe González Del 86 Y el 89 Vuelve a ganar El PSOE Felipe González De los 89 Al 93 Otra vez El PSOE Señores Estos tres gobiernos De Felipe González Del PSOE Son con mayoría absoluta Esto es muy importante ¿De acuerdo? Estos tres gobiernos Son con mayoría absoluta Esto es muy importante Lo vuelvo a repetir Porque esto tiene que quedar claro Repito Estos tres gobiernos Son con mayoría absoluta ¿Vale? Bien Del 93 al 96 ¿Quién gobierna? Otra vez el PSOE Ahora sin mayoría ¿De acuerdo? Tiene que pactar Con los nacionalistas ¿Quién sigue siendo Presidente del gobierno? Felipe González Bien Llegamos al 96 ¿Qué pasó? Pues que Bueno Hubo infinidad Tenemos la crisis económica Y luego también Infinidad de casos de corrupción Que afectaron al PSOE Y que afectaron Bueno A la misma cúpula del poder Entonces ¿Quién gana esas elecciones del 96? El PP El PP de Aznar Entonces Del 96 al 2000 Gobierna el PP Ojo Con minoría Con minoría Llegamos al año 2000 ¿Y quién gana las elecciones del 2000? El PP de Aznar Con mayoría absoluta Con mayoría absoluta ¿Vale? Llegamos al año 2004 El PP pierde las elecciones ¿Quién gana las elecciones? Zapatero En el año 2004 Gana las elecciones con minoría No gana las elecciones con mayoría Gana con minoría Desde 2004 al 2008 Gobierna el PSOE El PSOE de Zapatero Y del 2008 al 2011 ¿Quién gobierna las elecciones? ¿Quién gobierna las elecciones? Uy, estoy ya cansado Necesito ya vacaciones Desde 2008 al 2011 ¿Quién gobierna? El PSOE ¿De quién? El PSOE de Zapatero Con minoría ¿De acuerdo? No gana con mayoría Y en el 2011 ¿Quién vuelve a ganar las elecciones? El PP ¿De quién? De Mariano Rajoy ¿De acuerdo? Hasta aquí Bueno Esto era un directo Esto era un directo Para repasar las principales ideas Creo que hemos estado Unas menos de media hora Me parece ¿Vale? Esto era un directo Para repasar las ideas Fundamentales ¿De acuerdo? De nuevo Gracias a todos los que habéis estado compartiendo Mi trabajo En este último día Me había ayudado a crecer Una barbaridad Ya he llegado a esos 10.000 Si queréis seguir compartiendo Os lo agradezco Pero bueno Ese objetivo de los 10.000 Ya está cumplido Así que ya estoy tranquilo ¿Vale? Aunque si queréis seguir compartiendo Pues os doy las gracias Y poco más Seguid atentos a lo largo del día A lo largo de este día Seguid atentos a mi Twitter Y a mi Instagram Porque si Intentaré daros más consejos Intentaré daros más claves ¿Vale? Tengo todavía algunas cosillas Que deciros ¿Vale? Para ayudaros con el examen Así que estad atentos A todo lo que A todo lo que os pueda decir Y ya está Que Que nos vemos Que ya he terminado Que ya he terminado Que un abrazo Ahora llega el momento decisivo De que esto se guarde Un abrazo Gente de Twitter Corto por aquí Sí Bien Y ahora Un abrazo Un besazo enorme Gente de Instagram Chao